Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. En este momento son las 17 horas en punto y vamos a comenzar con una plática más de la franquicia Farabeo. Antes de iniciar, quiero presentarles al equipo que tengo hoy presente. Tenemos por ahí a Esmeralda Huerta, que es nuestra gerente comercial. Bienvenida Esmeralda. Tenemos por ahí también a Olga Puig. Bienvenida Olga. Tenemos por ahí también a Erandi Méndez. Bienvenida Erandi. Y por ahí tenía también a Lisbeth, que creo que se cayó, ya no la veo. Se acaba de caer Lisbeth, que estaba con nosotros, no tarda en sumarse. Y pues bien, ese es el staff Farabeo que nos va a acompañar el día de hoy con la plática. Mi nombre es Stanislao Cancino, soy el fundador de la franquicia y voy a explicarles cómo vamos a trabajar el día de hoy. De entrada, la plática se está grabando en YouTube y si de repente Zoom la sacara de la plática, bueno, pues podrán entrar en YouTube, colocar la palabra y van a poder ver la plática en vivo por ahí, si no las deja entrar Zoom. Por ahí veo a Miriam, a Mónica, a Vanessa, a Xochitl. En verdad, me da mucho gusto que estén dedicándonos un ratito de tiempo para aprender un poquito más de este negocio. Y quiero platicarles que en la parte inferior de sus herramientas de Zoom van a encontrar este globito como de chat. En ese globito van a poder colocar todas sus dudas para que se las solucionemos y que con esto puedan tomar una mejor decisión de compra. Entonces, voy a comenzar ya con la plática. Espero que les guste y cualquier duda que llegara a surgir, también en el WhatsApp, ahorita en el globito de chat, las invito a que por favor me coloquen de qué parte de la República nos visitan, únicamente con la finalidad de saber que sí puedan colocar sus preguntas y que les podamos responder. Ahí yo en el chat estoy colocando ahorita mi teléfono de WhatsApp. Ya por ahí contestó Mónica, Ciudad de México, Xochitl Pérez de Chihuahua. Ay, perdón. Este, me faltan por ahí dos más. Me falta Vanessa y me falta Miriam. Miriam. Yo voy a colocarles mi WhatsApp. Cualquier duda que llegaran a tener, 55, 36, 55, 65, 6, 3. WhatsApp es tan islao. Esto es solamente por si llegaran a tener alguna duda. Prácticamente la venta de su negocio o el cierre tienen que hacerlo directamente con el asesor que las venga atendiendo. Miriam es del Estado de México y ya nada más nos falta Vanessa. Vanessa, nada más hay que colocar. Ah, Vanessa también ya puso Ciudad de México. Bueno, pues el día de hoy ganó Ciudad de México con dos, con dos personas. Muy bien, arrancamos. Yo quiero platicarles que cuando una persona va a comprar una franquicia, tristemente en México hay una gran cantidad de fraudes, sobre todo en la industria del turismo. Yo prácticamente todos los días en Facebook me topo franquicias de agencias de viajes, obviamente ofreciéndote mil cosas y la mayoría son negocios que no existen en donde van a depositar su dinero y lo van a perder. Y no nada más de turismo, hay de restaurantes, de casas de empeño, hay miles de franquicias que la realidad son pues mero fraude. Entonces, a modo de introducción, les voy a explicar tres cosas que tienen que hacer para no ser defraudados. La primera, siempre que estén interesados en un negocio que se llame o se diga franquicia, tienen que pedirle el COF, circular oferta de franquicia. ¿Qué es la circular oferta de franquicia? Bueno, pues es un documento que nos obliga el gobierno a entregarles a todos los interesados antes de pagar un centavo. En este COF, prácticamente lo que viene especificado, son las cláusulas o las obligaciones que se están obligando a hacer al comprar la franquicia. En otras palabras, son las letras chiquitas y ahí les va a decir estás obligada a pagar una renta mensual de tantos miles de pesos cada mes. Estás obligada a pagar una comisión o regalías por cada venta que hagas y estás obligada a ir a una junta o a un desayuno que va a costar tanto y es cada dos meses. Y ahí viene todo, todo, todo a lo que se obliga. Entonces, cuando vayan a comprar una franquicia, pidan el COF. Si esta franquicia les dice te lo doy cuando firmemos el contrato, te lo doy luego, fíjate que lo estamos modificando, lo estamos renovando y que ustedes noten largas para que se los den, den paso para atrás porque están a punto de caer en un fraude. Otra cosa importante es nosotros tenemos el COF a la vista. ¿Qué quiere decir? Que pueden meterse a www.fraveo.com diagonal contratos y ahí ya pueden descargar el COF, leerlo, mostrarlo a su abogado y ver a lo que se estarían obligando si compran nuestra franquicia. Generalmente las franquicias que son falsas, aparte de que se van a negar, muchas veces ni siquiera saben que se tiene que entregar un COF. Entonces, cuando les piden el COF y ustedes notan que dudan, ese es un fraude. Pero bueno, ese es el punto número uno. Punto número dos. Si ustedes me preguntan a mí, oye Stanislao, tu franquicia es buena, tu franquicia funciona o si le preguntan a alguna de las chicas, les vamos a hablar maravillas. Yo fui el fundador de la franquicia, amo mi negocio, les voy a contar si gustan miles de historias de éxito y pues la realidad les voy a hablar maravillas. Y lo mismo, si le preguntan a mi gente, mi equipo, prácticamente todas las chicas compraron su franquicia antes de sumarse al staff. Entonces, ¿qué pasa? Trabajan en Fraveo, trabajan también con sus agencias de viajes y pues también les van a hablar maravillas del negocio. Entonces, el segundo punto importante es, se recomienda siempre platicar con alguien que ya haya comprado la franquicia. No es una tarea fácil de hacer, porque la realidad los dueños casi nunca quieren dar la cara, pero la familia Fraveo se caracteriza por ser una familia de buenas personas. Generalmente cuando ustedes preguntan a un Fraveo, oye, vi que compraste la franquicia, te encontré por internet, cómo te ha ido, bla, bla, bla. Bueno, pues esas personas les dirán cómo les ha ido con nosotros, si realmente los capacitamos, si realmente todo lo que decimos lo cumplimos y que con eso puedan tomar una mejor decisión. Entonces, el segundo punto, platiquen con alguien que haya comprado la franquicia. Ellos pues les dirán pues realmente qué es lo que están viviendo y con esto podrán tomar una mejor decisión. Y el tercer punto que también me parece sumamente importante. En México hay algo que se llama la AMF, Asociación Mexicana de Franquicias. La AMF funciona como órgano regulador de las franquicias en México. Si ustedes se meten a Google, a las chicas, les invito a que me pongan por favor en el WhatsApp la página de la AMF. Si se meten a la AMF y lo buscan en Google, Asociación Mexicana de Franquicias, por ahí van a encontrar todas las franquicias que ya están reguladas para sumarse a la AMF. Nos piden los derechos de uso de marca, que la marca esté registrada, que las historias de éxito que les contamos existan, que nosotros existamos, que la franquicia realmente las oficinas también sean válidas. Ya por ahí me pusieron ya la página, es https dos puntos diagonal amf, amfranquicias.mx. Y pues bueno, todas las franquicias que estén ahí, pasamos por todo un proceso de verificación para que fuéramos autorizados como una franquicia. Para que tengan una idea, en turismo en México solamente habemos tres franquicias registradas y van a encontrar cientos que dicen ser franquicias y la realidad es que solamente habemos tres y con gusto puedo decirles que somos la mejor y la más grande. Hoy en día ya somos más de 1.430 sucursales repartidas por todo México, cuando la que nos sigue más de cerca no le llega ni a 150 sucursales. Entonces, pues por algo será que tenemos más de 1.400 sucursales. Entonces, voy a recapitular los tres puntos. Punto número uno, pidan el COF. Punto número dos, pidan referencias con una persona que ya haya comprado la franquicia. Y punto número tres, verifiquen en la AMF. Pues bien, les agradezco el tiempo que nos están dedicando. Yo ya los voy a dejar con el staff. Va a empezar Esmeralda con lo siguiente. Y no sin antes, quiero invitar al equipo Fraveo, que me pongan también en el chat, el canal de Facebook, franquicia Agencia de Viajes, y la liga del canal de YouTube. En estos dos canales, sobre todo en el de Facebook, las invito a que se sumen, van a encontrar fotografías de todo lo que está pasando con la familia Fraveo. Que si un Fraveo está en Cancún, ahí lo van a encontrar. Que si un Fraveo está en una capacitación de hoteles en Michoacán, ahí va a aparecer. Que si un Fraveo anda en Europa, ahí va a aparecer. Todas las caras de las franquicias que están capacitándose y que están trabajando fuertemente, van a poderlos ver ahí. Y de ahí mismo pueden tomar el contacto para pedir referencias y decir, oye, vi que compraste la franquicia, vi que estás en Europa, cuéntame cómo te va, etcétera, etcétera. Ahí acaban de colocar ya la página, www.facebook.com, franquicia Agencia de Viajes. Pues bien, les agradezco mucho el tiempo que nos dedicaron el día de hoy, y ya los dejo con Esmeralda Huerta. Suerte, chicas, y bienvenidos todos. Gracias, Tano. Muchas gracias a todos por acompañarnos el día de hoy. Como ya nos dieron en la introducción, vamos a estarles platicando de la franquicia, pero es importante para nosotros también que ustedes identifiquen dónde se encuentra el espacio del chat. Todas las dudas que tengan las pueden dejar a través de este espacio, y el equipo va a estar respondiendo a cada una de ellas. ¿Vale? Todas son muy válidas. Y para todas las personas que nos acompañan a través de YouTube, que sepan que también ahí hay un espacio donde pueden dejar sus dudas, y alguna chica de nuestro equipo va a estar monitoreando para resolverla. Vamos a platicarles y entrar en materia de lo que es Praveo. Nosotros ya llevamos cinco años en el mercado mexicano. Somos una empresa que nace con la idea de apoyar a un sector vulnerable de la población, que son las personas con discapacidad motriz. Y nos convertimos en una franquicia social. Más adelante van a ver los puntos por los cuales mantenemos esto de franquicia social. Hoy en día, la franquicia tiene apertura para cualquier persona que desee adquirirla con nosotros, y operar una agencia de viajes desde su casa, o en conjunto al trabajo que tengan actualmente, con el uso de la computadora y el teléfono celular. Hacemos una franquicia cien por ciento en línea. Y nuestro nombre proviene de las siglas. Pra es la abreviación de franquicia, y veo es la abreviación de viajes en oferta, que es nuestra agencia matriz cien por ciento. Por ahí, chicas, si nos apoyan con los micrófonos, por favor, si alguien necesita comentarnos algo, hágalo a través del espacio del chat para poder dar continuidad a nuestra presentación, y que vayan resolviendo al mismo tiempo sus dudas, ¿vale? Gracias. ¿Cuáles son los requisitos para que ustedes puedan tener una franquicia de agencia de viajes con nosotros? El primer link más importante de ellos es contar con un alta en hacienda. Pueden ser personas físicas, pueden ser personas morales, no tenemos inconveniente con esto, siempre y cuando dentro de sus actividades o obligaciones fiscales aparezca agencia de viajes. Este punto lo pueden revisar con su contador de confianza, pues que cada caso es muy particular, ¿vale? Les vamos a pedir también por ahí una identificación oficial, que puede ser el INE, el IFE, o quienes conserven aún el IFE, o el pasaporte. Cualquiera de estos tres documentos los identifica con nosotros y son válidos. Un comprobante de domicilio, el comprobante de domicilio no forzosamente tiene que ser a nombre de la persona que se dé de alta o que tenga la identificación, pero sí donde se vaya a encontrar la franquicia. Una computadora, esa computadora de preferencia, nosotros les recomendamos que sea portátil, porque en ese sentido, donde sea que se encuentren, van a poder estar operando la franquicia. Un teléfono celular. El teléfono celular principalmente es para mantener comunicación de ustedes con nosotros y todas aquellas personas que lleguen a estar directamente con cada uno de ustedes. Déjenme un segundito por aquí, que hay un micrófono que me distrae un poquito. Y también van a necesitar acceso a internet, porque todo se desarrolla completamente en línea. Con el internet que ustedes tengan está perfecto. mismo caso con la computadora y el teléfono celular. Que sean dos herramientas con las cuales ustedes ya están acostumbrados a trabajar para que la capacitación y todos los procesos que llevamos a cabo dentro de la franquicia sean muchísimo más prácticos para cada uno de ustedes. También vamos a solicitar que tengan una cuenta de banco en México. No importa con qué entidad bancaria, solo revisen que esta entidad les pueda brindar una cuenta clave, porque ahí es donde les van a estar haciendo los pagos de cada una de sus comisiones. Si tienen alguna duda con respecto a los requisitos, ya por ahí vi que Miriam nos está comentando en el chat. En breve van a darles respuesta a cada uno de mis compañeros. Todo esto más la inversión inicial, ustedes están perfectamente listos para dar inicio con la franquicia, la cual comienzan a trabajarla desde el día cero. Ya les platicaba que nosotros nacemos de la idea de apoyar a personas con discapacidad motos, pero la realidad es que con nosotros también hay una comunidad integrada por madres solteras, por fulgados, por profesionistas, que lo que buscan es obtener ingresos extra, y para todos y cada uno de ellos hay una oportunidad dentro de este medio, dentro de esta franquicia. El que seamos completamente en línea les va a dar la facilidad de trabajar desde las casas, de complementarlo con su empleo actual, hacerlo en sus tiempos y en sus horarios, porque toda la información está completamente en internet y pueden tener acceso a ella en cualquier momento. En cualquier punto donde ustedes se encuentran, incluso si salen de viaje, tienen la computadora y el acceso a internet, van a poder operar la franquicia sin inconveniente algún. De primera instancia, de hecho para nosotros no es necesario que ustedes tengan un local físico, pero ojo, eso no significa que más adelante no puedan colocar un espacio en físico si las personas que ya son sus clientes así lo necesitan, ¿vale? Tenemos en pantalla una comparación entre una franquicia tradicional y una franquicia social que somos nosotros, para veo, vamos a empezar analizando a la franquicia tradicional, donde este tipo de franquicia, todos trabajan directamente desde la matriz y de forma pirámide. La matriz siempre va a ser el centro de todo y les va a dar a cada una de las funciones, los elementos necesarios para estar operando. En el caso de esta franquicia de Comunidad Rápida, además de esto, la inversión inicial pues es muchísimo más alta de lo que nosotros actualmente estamos solicitando en el mercado. Les cobran regalías, existen gastos de mantenimiento, firman un contrato en un promedio de cinco años, que es el tiempo que tardan en recuperar la inversión que ustedes están realizando, tenemos por ahí también escrito, y siempre van a depender de la matriz. Ellos les dan un manual, les dan unas métricas para que ustedes puedan empezar a operar, incluso en este caso de esta franquicia, si tienen un local comercial y deben de seguir todos los colores y referencias que sean a la empresa. Ustedes van a trabajar en la circunstancia directamente de esa empresa, van a recibir un porcentaje de comisión, pero de ahí van a tener que estar pagando regalías y gastos de mantenimiento. ¿Qué ocurre con Fraveo? Fraveo también tiene una matriz, se los dije al principio, que es viajes en oferta, quien inició todo esto, pero nosotros, a diferencia de las franquicias tradicionales, vamos a trabajar con ustedes de forma lineal. ¿A qué me refiero con esto? Les vamos a enseñar cómo hacer las cosas, dónde consultar la información, para que cada uno de ustedes pueda ir aprendiendo desde las bases de desarrollar una franquicia de agencia de viajes en línea. La inversión inicial con nosotros es súper baja en el mercado, durante todo este mes va a corresponder a los 63,999 pesos. No hay regalías, ustedes no van a tener que pagar absolutamente nada de las ventas que generen. No hay gastos de mantenimiento, porque esto es completamente en línea, ni gastos operativos. Ustedes recuperan la inversión en un promedio de 30 a 120 días. Esto va a variar mucho de las ventas que comiencen a realizar, pero déjenme decirles que sí tenemos casos de éxito donde durante su primer mes, ellos lograron el retorno de esta inversión. Y para ello, más adelante tendremos un ejercicio. Vamos a ir a hacer números y ver qué tan rentables para cada uno de ustedes. Y en todo momento vamos a trabajar en conjunto. Tal vez así que les vamos a ir marcando las directrices para que ustedes desarrollen la franquicia, pero tienen siempre el poder de decidir sobre su agencia de viajes, especializarse en algo, empezar a vender solamente algún servicio o tener varios servicios para ofrecer, el que puedan operar desde sus casas, el que decidan poner un local comercial, quizá el que tengan alguna inca dentro del centro comercial, el que tengan socios y que puedan operar la franquicia al mismo tiempo desde dos parques de la República. Todas estas decisiones que son en pro agencia de viajes, nosotros vamos a estarlos guiando a través de una asesora que va a estar completamente personalizada para ustedes y que puedan llevar la operatividad de la franquicia. ¿Vale? Cuando la franquicia comienza a analizar el mercado, nosotros nos enfocamos en dos polos. Las personas que regularmente ya están acostumbrados a comprar por internet y los denominamos autoservicio, personas que van a entrar al sitio web que nosotros les vamos a proporcionar y ellos ahí mismo van a poder identificar las ofertas, los vecinos, seleccionar e ir haciendo por ahí algunas filtraciones para que encuentren lo que necesitan y cuando vayan a realizar la compra, se pongan en contacto directo con ustedes para tener ese plus del seguimiento y el cierre de sus ventas y de este modo que el cliente esté satisfecho con lo que está comprando en internet. No solo que realice la compra por la página y ya tome el servicio, también que tenga este servicio de contacto con ustedes y que todo marche muy bien. Y por otra parte, tenemos a las personas que, por ejemplo, no tienen como el tiempo de estar navegando en línea para encontrar el viaje que necesitan, que tienen una SBA y tienen un presupuesto para poder viajar o las personas que de pronto quieren una recomendación o una sugerencia para tomar algún tipo de viaje, sea tour, sea un circuito o sea un viaje con su familia y para todos y cada uno de ellos, ustedes van a estar completamente capacitados para poderles brindar no solo las mejores recomendaciones, sino la mejor relación calidad-precio y que ellos obtengan los servicios que necesiten directamente con ustedes y los lleven de la mano a través del viaje que vayan a realizar. Eso también es un plus importante al momento de ofrecer un servicio directamente. Dale, no olviden que les pueden dejar sus dudas en el chat, por ahí ya vi que nuestros compañeros iban a estar respondiéndoles y llegamos a la diapositiva más importante de toda nuestra presentación donde vamos a hacer números, donde ustedes van a ver qué tan rentable es la franquicia para cada uno y donde principalmente el objetivo es que puedan observar qué tan rápido van a recuperar su inversión y qué tanto tiene para ofrecernos la franquicia. Para este punto voy a pedir el apoyo de cada uno de ustedes que nos puedan dejar a través del chat algunos datos que les voy a estar pidiendo y sobre todo que tengan cerca la calculadora o algún papel para poder hacer haciendo anotaciones y vayan viendo cuánto ganarían con la franquicia. En pantalla tenemos un 10% en grande que es de donde partimos hasta empezar a comisionar y también tenemos por ahí un dibujito de papá, mamá y demás. Fíjense, les platico que en México esta es nuestra familia promedio y que nuestras familias no estamos en vacaciones cuando en la escuela los hijos tienen algún descanso o en el trabajo les dan un par de días y de repente lo juntan con un puente y ya se hacen unas vacaciones de 7 días promedio. Algo más interesante aquí es que no hace tanto cambió un poco esto de las vacaciones y pues ahora todos tenemos 12 días, ¿no? Entonces van a tener más oportunidad de viajar a lo largo de la... En este ejercicio también tenemos que nuestra familia promedio al irse de viaje al salir de vacaciones un viaje por carretera a Acapulco de 7 días ellos están gastando aproximadamente 35 mil pesos. Y después vamos a estar comisionando en este caso ustedes el 10% de esos 35 mil pesos la comisión que cada uno va a recibir corresponde a los 3 mil 500 pesos de ganancia. Y aquí es donde viene la parte interesante porque todas nuestras franquicias comienzan trabajando con su círculo social cercano familiares amigos las recomendaciones que les van dejando o con las redes sociales que hoy en día nos conectan prácticamente a cualquier parte del mundo y es aquí donde yo les voy a poner el siguiente ejemplo cada quien lo realiza con sus números para que sepan cuánto estarían ganando durante su primer mes con la franquicia. Si ustedes en este momento tomaran como número las personitas que tienen agregadas en Facebook qué número sería el que estarían colocando en este momento en chat cuántos amigos tienen hoy en día en Facebook o si el día de mañana fueran a casarse o por hacer su cumpleaños y frabe o pagara esa fiesta con todo lo que a ustedes se les ocurra incluir dentro de la fiesta cuántas personas formarían parte de la lista de invitados. Ya por aquí tenemos algunos comentarios también Miriam nos está preguntando algunas cosas que bueno Miriam me da muchísimo gusto que nos estés poniendo mucha atención que por ahí las citas se van a estar respondiendo Mónica nos dice que tiene 300 personas en esa lista por acá también alguien tiene 248 300 personas todos y cada uno tomen ese número porque es con lo que ustedes van a empezar a calcular ¿de acuerdo? Yo voy a hacer el ejercicio con un promedio de 100 personas todos en redes sociales o la gran mayoría de la población hoy en día contamos con 100 personas o tenemos 100 personas que formarían parte de nuestra lista de invitados y Mónica me va a ayudar a hacerlo con las 300 personas que está colocando que tienen ahora si el primer año con mi agencia cuando ustedes entran se empiezan a capacitar se empiezan a poner en métricas de lenta y empiezan a entender cómo funciona todo este sistema con la agencia si ustedes se hacen la meta de vender un viaje de este tipo a cada una de esas personas que conforman su lista de invitados o su lista de amigos en redes sociales vamos a hacer el siguiente ejercicio ¿vale? espero que no se me pierdan y si por ahí algo se llegan a perder me escriben y lo retomamos de este lado yo tengo que por un viaje de este tipo la comisión son 3.500 pesos y si yo Esmeralda le vendo a cada uno de esos 100 contactos un viaje de este tipo pues la comisión que voy a estar recibiendo la multiplico 3.500 por 100 son 350.000 pesos ahora durante el primer año que me encontraste con la franquicia voy a dividir estos 350.000 pesos entre los 12 meses que tiene el año para que yo por mes me vaya poniendo unas metas fáciles de alcanzar que en promedio serían 8 viajes de este tipo al mes y yo estaría recibiendo 29.166 pesos por ahí Mónica que nos comparta cuánto estaría recibiendo si ella vende esos 300 viajes en un año a cada uno de los contactos que tiene y cada uno de ustedes mantenga ese número en mente 8 viajes al mes de este tipo y tener constantemente una entradita extra de dinero por 29.166 pesos es una meta muy real es una meta muy alcanzable que incluso puede ocurrir desde el primer mes que estén con la franquicia porque tenemos varios programas que les van a ayudar a generar estas ventas ¿qué pasa si la familia que le estoy vendiendo este viaje suele vacacionar dos veces al año? aquí ya los números comienzan a incrementar y ahora ¿qué pasa también si nuestra familia al año hace un viaje a Acapulco pero también hace un viaje internacional donde ahí los costos evidentemente suben las condiciones se modifican y pueden obtener mayor porcentaje de ganancia por la venta de estos servicios no solamente van a vender viajes a la playa o viajes de fin de semana también tienen servicios como seguro para viajero la resta del auto por ahí van a poder encontrar también algún viaje de intercambio de escuelas van a poder encontrar turismo religioso turismo deportivo van a poder ofrecer eventos como el Super Bowl o algún concierto en el extranjero o en México también todo aquel servicio que los clientes necesiten y sea a través de un transporte terrestre aéreo marítimo o los cruceros también lo van a poder ofrecer ustedes y cada uno de estos servicios es comisionable entonces ¿cuánto pueden ganar con su agencia de viajes? este es un ejercicio muy realista pero van a poder ganar tanto como ustedes quieren ¿de qué depende? depende mucho de la constancia de la capacitación y de la difusión de que ustedes estén anunciando que tienen una agencia de viajes constantemente de que ustedes estén lanzando promociones de que ustedes estén accediendo a los webinars a las capacitaciones va a influir bastante en las ventas que ustedes lleguen a generar con la agencia durante este primer año que tenemos casos de verdad de éxito como comentaba Tano al inicio que pueden consultar y que son bastante bastante sorprendentes me vende una agencia de viajes yo ya les platiqué ahí un poquito de los servicios que vende una agencia de viajes pero me gustaría leerlo me gustaría saber qué idea tienen ustedes sobre las agencias de viajes qué tanto creen que puedan vender con su agencia y por ahí voy a recurrir al chat para ver si alguien nos comenta algo obviamente en pantalla ya tenemos algunas ideas que podemos desarrollar las noches de hotel ya les había comentado la resta de autos seguro para viajeros hice énfasis también en transporte marítimo que podemos considerarlo como un grosero un ferry tenemos también servicios para grupos la renta de un autobús y que se vayan un fin de semana a algún pueblo mágico y no solamente la renta de un autobús en México también podemos mandar un grupo de turistas a un circuito por Europa todo lo que se les ocurra que esté relacionado a viajar por placer por negocios lo van a poder ofrecer sin problema pues voy a ver el chat no tenemos ninguna respuesta hasta el momento por ahí están respondiendo preguntas entonces vamos a dejarlos para no interrumpir en las respuestas que están mandando las compañías ¿qué ven una fiesta de viajes? prácticamente cualquier servicio que necesiten las personas para trasladarse de un punto a otro incluye el que se hospeden el que disfruten alguna actividad algún también por ahí en Ciudad de México hace unos meses estuvo como sonando muy fuerte el poder dar un paseo por la ciudad pero en helicóptero eso también ustedes lo pueden comercializar salieron por ahí también algunas pedidas de mano en este servicio también se puede llevar a cabo todo lo que necesiten saber con respecto a los servicios que van a ofrecer desde luego que lo aprenden en el centro de capacitación así que no se preocupen tampoco necesitan tener una experiencia previa sale por ahí es una pregunta para las chicas algo que deben de considerar al momento de convertirse en agentes de viajes es que no solo estamos vendiendo el boleto de avión somos aquellas personas que van a formar parte de la familia que ahorró muchos años para que sus hijos pudieran ir a algún parque temático en Orlando, Florida somos parte de los novios que están poniendo ahí todos sus ahorros la ilusión de casarse en una hacienda en un cenote en la playa somos las personas que nos terminamos convirtiendo en cómplices de los hijos que festejan el aniversario de los papás vamos a jugar un papel muy importante porque estamos diseñando las mejores vacaciones experiencias emociones estamos compartiendo sus sueños y las ilusiones que dentro de la venta de servicios este es un punto muy importante cuando alguien se da a conocer por sus servicios los costos pasan a segundo plano y si ustedes tienen la oportunidad de ofrecer una buena relación calidad-precio pues desde luego que van a resaltar por sobre todos los demás agencias incluso las que se encuentren completamente en línea en México hay muchos nichos de mercado y que desde luego también van a poder abarcar cada uno de ellos si así lo van deseando ¿vale? ¿cómo les pagan sus comisiones? ya les platiqué los requisitos les platiqué sobre la inversión inicial hablamos de la familia que se va de viaje a la playa y quiero hacer aquí un paréntesis cuando la familia llega con ustedes y cotiza alguna vacación ustedes elaboran la cotización se la envían la revisan ellos la aceptan y hacen la compra durante ese mismo mes lo que va a ocurrir son varias cosas la primera ustedes van a contar con más de 50 operadoras turísticas mayoristas estas son empresas que les brindan a las agencias de viajes como ustedes todos los servicios que necesitan para ofrecerlos al público en general entonces en enero la familia acepta el viaje ustedes hacen la compra de ese viaje con la agencia mayorista directamente esta hace un corte a fin de mes y les da los primeros 5 días del mes siguiente para que ustedes puedan elaborar una factura envíen esta factura y el día 15 de ese mismo mes con la cuenta de banco que les platicaba al inicio ellos puedan depositarles las comisiones correspondientes por la venta de estos servicios hay otras alternativas en donde el cliente a lo mejor les paga directamente a ustedes en el viaje ustedes se quedan a comisión y lo restante se lo pagan a la operadora para que cubra los servicios esa también es otra alternativa ¿qué pasa con los viajes donde en enero llega la pareja de novios buscando que les protegemos una boda destino en Tulum por ejemplo pero la boda se va a llevar a cabo hasta diciembre de ese mismo año ¿cuándo cobran sus comisiones? en este caso la operadora va a esperar hasta que la boda haya sido completamente un éxito y una vez que los novios ya todo salió bien terminó la boda hace un corte les notifica el punto de la comisión que van a estar recibiendo para que laboren una factura y al mes siguiente tienen los primeros cinco días para hacerla y el quince les paguen lo correspondiente a esta boda destino que están ofreciendo algo bien importante aquí en bodas destino la comisión no es de tres mil quinientos pesos claro está aquí depende mucho de los servicios que requieran los novios del lugar de todas las amenidades que vayan integrando tan solo una boda pues ya consideramos como un grupo porque viaja la familia del novio la familia de la novia los amigos esos viajes esos vuelos incluso hay bodas donde lo citan un día antes para hacer algunas actividades en el destino el día de la boda y un día después todavía tienen actividades en el destino y todo eso genera una ganancia completamente para ustedes y en este caso ocurriría de esta forma porque ocurre así bueno de enero a diciembre es un lapso de tiempo bastante largo que pueden ocurrir muchas circunstanciales dentro de ellas que concretarse y desde luego que las operadoras protegen mucho a las cadenas hoteleras y a las cadenas aéreas que son quienes pierden directamente y buscan garantizar su comisión habrá algunas otras operadoras que conforme los novios vayan realizando los pagos que se van acordando sea con efectivo o sea con tarjeta de crédito ustedes van a ir pudiendo cobrar sus comisiones en este punto también existe esa alternativa pero quiero que tengan escenarios a los que se enfrentan desde luego la capacitación y con la asesora que ustedes tengan van a poder ir comprendiendo ya esto en materia algo bien importante desde que ustedes cotizan un viaje saben qué porcentaje de comisiones corresponde para que siempre tengan bien presente cuánto van a ganar por este servicio que están ofreciendo ok alguna duda con respecto al pago de las comisiones ya los estaré leyendo ahí a través de chat y los dejo con Olga Puy ella es asesora comercial dentro de Traveo y les va a platicar lo que incluye su próxima franquicia de agencia de viajes bienvenida gracias muchas gracias buenas tardes a todos qué gusto verlos el día de hoy por acá me da mucho gusto poderles platicar lo que somos lo que les vamos a entregar y me va a dar muchísimo gusto tenerlos muy pronto dentro de la familia Fravé y me presento mi nombre es Olga Puig servidora y yo soy asesora comercial de la franquicia para cualquier cosa que se les ofrezca vale y vamos a empezar les platico que lo primero que ustedes van a recibir al momento de que adquieran su franquicia es una página web con dominio propio qué quiere decir esto que ustedes van a tener el derecho de escoger el nombre de su agencia el que quieran ponerle en ese tema no van a tener ustedes ninguna dificultad dentro de la página que ustedes obtendrán ya tienen un buscador en donde sus clientes podrán cotizar algún tipo de viaje en donde podrán poner el destino las fechas el número de personas y les va a arrojar todos los hoteles que haya en ese destino ya posteriormente si el cliente necesita filtrar algo no sé que haya canchas de tenis no sé lo podrá hacer sin embargo de primera instancia les va a cargar todos los hoteles que hay en ese destino ok también dentro de la misma página ustedes van a tener muchos circuitos cargados todos a nivel nacional e internacional qué son los circuitos los circuitos son viajes que ya tienen establecidos el destino las fechas los tours y demás seguramente en alguna ocasión hemos visto alguna promoción que dice del 15 al 20 de septiembre vámonos a las vegas ese tipo de viajes en donde ya el precio no se modifica en donde ya tenemos aerolíneas dependiendo del dinero que tengamos para contratar ya vienen establecidos entonces en su página van a poder encontrar todos sus clientes este tipo de viajes desde uno a Oaxaca pero también hasta Jerusalén o sea que no van a tener problema para que tengan toda la información cargada en la misma también me gustaría platicarles rapidísimo les voy a hacer un paréntesis quiero contarles que somos la única franquicia con su propio hotel este hotel es el Hotel Santo Cuervo es un hotel boutique está precioso está en Peña de Bernal en Querétaro cuando tengan oportunidad vayan a conocerlo está increíble ustedes abren las puertas de la terraza y lo primero que van a encontrar al frente es la la peña entonces está maravilloso y pues obviamente en el momento que ustedes adquieran su franquicia pues tendrán ventajas sobre el mismo hotel una comisión podrán tener algún descuento si ustedes quieren acudir a utilizar el hotel vale también dentro de su página van a venir todos los datos de contacto de su agencia su teléfono su whats su correo para que los clientes los puedan contactar al momento de escoger algún tipo de viaje no pueden comprar en su página y les voy a platicar rápidamente porque no lo van a poder hacer porque siempre buscamos que tengan esa ese acercamiento con cada uno de sus clientes que se les dé una atención personalizada en donde cuando ya escojan algún tour algún viaje algún circuito de forma inmediata se contacten con ustedes y ya sepan que atrás de la página de tal vez ya me fui de pinta y ya regresé está Miriam en donde les va a dar la atención que les corresponde ok y también dentro de la misma página ustedes van a tener 20 correos institucionales o empresariales como les gusten decir en donde ustedes podrán tener una mayor organización y donde les van a estar llegando cada una de las promociones que tienen cada uno de los operadores para que ustedes puedan estarlas descargando en sus redes sociales ok ahora seguimos otra cosa en donde ustedes van a estar es en el club de socios les cuento que para frabeo es básico y muy importante que siempre ustedes estén de la mano de cada uno de nosotros de todo el staff de toda la gerencia y la directriz de la misma entonces en el momento que ustedes adquieren su franquicia ustedes van a estar incluidos en un grupo de facebook que se llama club de socios en donde están ya todas las franquicias todas las agencias que ya pertenecen a la familia y se van a poder entrar de todo lo nuevo que hay en la misma no sé pensemos que tenemos alguna capacitación que tenemos alguna certificación que tenemos alguna promoción especial para la familia frabeo pensemos también que tenemos algún nuevo operador todo lo de los fans ahorita les voy a platicar de los fans que es súper interesante y que sé que les va a encantar esta idea entonces todo lo nuevo lo van a poder encontrar ahí pero también pensemos que si ustedes tienen alguna duda requieren algún apoyo quieren informar de algo lo pueden hacer en este mismo grupo y si tienen tal vez alguna pregunta se les va a contestar de forma inmediata entonces con esto quiero darles entender que nunca van a estar solos siempre están acompañados de cada uno de los que trabajamos en la franquicia ok bueno también lo que ustedes van a recibir al momento de de comprar su franquicia es un centro de capacitación me ha tocado muchas muchas personas que me preguntan que si requieren algún tipo de experiencia haber trabajado en el rubro no hay necesidad no no se necesita tener una carrera ni haberlo manejado en algún momento de su vida ¿por qué? porque nosotros les vamos a dar toda la capacitación y todas las herramientas que ustedes requieren para poder aprender a manejar su agencia de viajes ponerle nombre a la misma ¿no? hablando de mercado técnico hay que seguir algunos puntos que son importantes no sé pensemos en que sea un nombre llamativo que sea un nombre fácil de recordar y así desde ahí empezamos con nuestra capacitación y seguimos con todo lo que tiene que ver con los operadores en este momento ya tenemos más de 60 operadores con los que ustedes se van a poder dar de alta con los que ustedes se van a capacitar los van a conocer van a saber cómo manejar cada una de sus plataformas el convenio que tienen con con Fraveo todo lo necesario de los operadores ustedes lo van a tener pero algo que es muy interesante es que ¿qué sucede cuando alguno de nuestros clientes viaja y no sé pensemos que se quedó dormido y perdió el avión entonces le hablan a la agencia oye ¿qué crees que mi marido no prendió el reloj y se nos fue el avión entonces uno tendría que estar hablando al call center del operador para ver quién nos ayuda y pensemos que tal vez nos contesta Juanita pero se corta la llamada y tenemos que volver a marcar y por favor nos contesta ahora Toño o sea hay que echarle todo el choro a Toño otra vez para platicarle qué está sucediendo en nuestro caso ustedes no van a padecer de eso ¿saben por qué? porque ya tienen una persona un asesor que está personalizado para la familia Fraveo y no solo eso ustedes ya van a tener un grupo de Whatsapp por cada uno de los operadores en donde tendrán un contacto directo en donde si tienen alguna duda en donde si quieren algún apoyo si requieren alguna cotización especial todas las promociones se las van a enviar por ahí entonces siempre van a estar con el operador de la mano o sea no hay necesidad ya del call center y eso está maravilloso porque nos ahorra mucho tiempo en el momento de estar trabajando ok también dentro de la misma capacitación pues bueno ustedes van a encontrar múltiples certificaciones en donde podrán pues aprovechar ese tema y certificarse en muchas cosas hay certificaciones por ejemplo para Japón para ser agente Disney para la Unión Americana hay muchas certificaciones que obviamente les van a dar una estrellita a cada una de sus agencias también les vamos a a enseñar muchos convenios que se tienen con algunos hoteles en donde ustedes podrán aprovechar y tener algunas ventajas también sobre el mismo ok entonces no se preocupen porque todo lo que ustedes requieren lo van a obtener dentro de las herramientas que se les van a proporcionar otra cosa que también ustedes podrán obtener es un área donde tenemos imágenes que les pueden les pueden servir para tal vez hacer sus flyers promocionales para que puedan subir tal vez algún pensamiento para jalar gente y para tener mucho más seguidores no consideremos algo que es sumamente importante nosotros somos una franquicia de agencia de viajes 100% online que es lo que tenemos que hacer mover nuestras redes sí o sí todo el tiempo todo el tiempo estar subiendo promociones imágenes todo lo que se les ocurra deben de estarlo subiendo para que con eso capten mayores seguidores y obviamente mayores clientes y eso representa pues un incremento en nuestra lo que nos cae en nuestra carterita ¿verdad? también otra cosa que ustedes van a poder obtener al momento de adquirir su franquicia es un un área en donde un espacio de webinars cuando uno adquiere una franquicia de agencia de viajes pues es básico que estemos capacitándonos día a día ¿qué quiere decir con esto? difícilmente podremos conocer todos los rincones del mundo ¿no? entonces Fraveo junto con cada uno de los operadores siempre va a buscar que ustedes tengan las capacitaciones debidas para que puedan conocer más para que aprendan para que sepan manejar tal vez alguna plataforma que conozcan a un nuevo operador etcétera entonces diariamente hay una webinar ya sea por medio de Fraveo o por medio de los operadores y puede ser online o presencial de estas se enteran en el grupo que les mencioné en el club de socios ahí se van a enterar de todo lo que estamos haciendo pero pensemos ¿no? que nos llega un cliente y nos dice que quiere ir a Chinches Bravas nosotros no tenemos ni la menor idea donde está Chinches Bravas no se preocupen porque ustedes se pueden acercar a esta área que tenemos en nuestras páginas en donde tenemos miles de webinars que hemos dado en el transcurso de todo este tiempo y ustedes podrán encontrar el destino de Chinches Bravas se los aseguro y podrán conocer el destino su gastronomía en donde está los lugares más turísticos y podrán aprender y podrán vender ese destino y como les menciono esto podrán encontrar tal vez de cruceros de algún operador de algún destino en especial que requieran ¿ok? entonces es importante que lo tomemos en cuenta ahora otra cosa que ustedes también van a poder obtener es un bono les platico pensemos que ya compraron su franquicia pensemos que ustedes están subiendo en sus redes todo lo que están haciendo en la agencia que si ya se fueron a certificación que si ya se fueron a webinar que si ya se fueron a un FAM que si ya ustedes suben todo lo que están haciendo sus clientes ¿no? y llega su hermana y les dice oye es que me encanta lo que estás haciendo yo quiero hacer lo mismo y entonces ustedes le platican a su familiar a su amiga lo que está sucediendo y esta persona se acerca con nosotros pide informes y dice que va recomendada de cada uno de ustedes y llega a adquirir su franquicia ustedes tendrán un bono de tres mil pesos es el bono del programa de embajadores esto no quiere decir que tengan que traernos clientes no lo absoluto solamente un bono especial en reconocimiento de que siempre ustedes estén felices con todo lo que es FRABEN ¿ok? y también otra cosa que ustedes van a poder obtener es el programa 50-50 les platico sobre esto pensemos que ya compramos otra vez nuestra franquicia o que ya la vamos a comprar y nosotros ya le empezamos a platicar a cada uno de nuestros conocidos oye me voy a comprar mi agencia ya la voy a poner y entonces llega algún familiar o un amigo y dice oye sabes que a mí me urge un viaje porque me tengo que ir del trabajo no sé y ustedes todavía no se han capacitado o no conocen bien no se preocupen ustedes se pueden acercar al grupo de club de socios el de WhatsApp que ahorita les voy a platicar sobre ese y solicitar el apoyo de alguna agencia hermana en el momento de que alguna de ellas les apoye les mande la cotización se logre la venta pues la comisión se divide 50-50 pero consideremos que ya empezamos a recuperar nuestra inversión de que no perdimos al cliente todo lo contrario lo vamos a tener contento y ya se va a quedar con nosotros si se puede volver un cliente asiduo entonces es algo básico que ustedes deben de saber vale y también las infografías esto también es muy importante consideremos que a lo mejor ustedes quieren conocer o quieren mandarle a algún cliente toda la información del lugar o del destino que va a visitar y que no conoce mucho ustedes pueden acercarse a esta parte de también dentro de nuestras páginas en donde encontrarán todos los temas importantes de muchos estados o países para que le puedan enviar toda la información completa a sus clientes en donde vengan tal vez los lugares más famosos o turísticos más turísticos en ese país qué moneda manejan cuál es su gastronomía el clima que van a tener en el momento en que van a viajar etcétera entonces también es importante que si ustedes lo requieren lo tomen porque obviamente van a complementar cada itinerario que le dan a su cliente o cada información o cada cotización y les va a servir de mucho para que su cliente ya no lo tenga que google entonces es importante también ahora otra parte que también es muy importante es el directorio turístico este directorio turístico vienen todos los operadores y mayoristas a nivel nacional sin embargo nosotros les vamos a recomendar que ustedes se acerquen con los que nosotros ya les vamos a dar el convenio ¿por qué? porque si llegamos a solicitar apoyo y no están dentro de los que nosotros se los recomendamos difícilmente podremos hacer algo entonces procuren este no irse con alguien con los que nosotros no les estamos dando ya el convenio por favor ¿vale? y también algo que ustedes este podrán hacer uso es la renta vacacional de la familia que es el catálogo de la familia vamos a pensar que ustedes ya tienen su franquicia pero tienen adicional algún servicio que pueden apoyar a las demás agencias no sé pensemos tal vez que manejamos camionetas en renta o que tenemos el servicio de transportación hotel aeropuerto o que tenemos alguna casa en renta en algún estado de la república ¿no? podemos nosotros subirlo al catálogo de la familia frabeo con su asesor en cuanto compren pídanle que por favor lo incluyan el mismo y obviamente las agencias de frabeo podrán utilizar este servicio y obviamente eso hace que el dinero ruede en la misma familia ¿no? ustedes podrán utilizar muchos servicios que ya se tienen ahí y podrán subir los que ustedes lleguen a tener ¿ok? si alguno maneja algo así así en cuanto compren al asesor sube mis datos para cualquier cosa ¿ok? también ustedes ah bueno les voy a les voy a presentar a los que laboramos y estamos dentro del staff de frabeo de primera instancia quiero presentarles a Esmeralda Huerta mi jefa la que empezó la plática ella es la gerente ella se encuentra en el hotel de Peña de Bernal en Santo Cuervo entonces ahí vienen sus datos yo les recomiendo que si ustedes ya tienen algún asesor pues continúen con él y si no pues aquí van a salir todos al que más confianza le tengan anoten sus datos ¿ok? de todas maneras vamos a anotarlos al final esta Esmeralda su servidora Olga Puig yo estoy en el Estado de México y me da mucho gusto poderles participar esta parte de la plática también contamos con mi compañera Herandi ella también es asesora igual que su servidora ella se encuentra también en el Estado de México lo mismo que mi compañera Liz también se encuentra en el Estado de México cualquiera de las que nos están viendo podemos darles el servicio sin ningún problema todo lo contrario con el gusto de poderles dar la información que no haya quedado clara ¿ok? también contamos con una representante de marca Brenda Sánchez ella se encuentra en Monterrey entonces si requieren de su apoyo se pueden acercar con ella y está nuestro gerente Octavio Rodríguez él está en Monterrey también y cualquier cosa que ustedes llegaran a necesitar también se pueden acercar con él y podrán platicar directamente ¿vale? ahora ¿se acuerdan que hace ratito les platicaba yo que había muchas certificaciones que ustedes podían tomar ¿no? entre ellas tenemos la de que ustedes se pueden volver wedding planner ustedes pueden ser especialistas en bodas destino ¿no? nosotros tenemos todas las herramientas para que ustedes se vuelvan la mejor o el mejor wedding planner de la república mexicana entonces tenemos cursos tenemos capacitaciones tenemos certificaciones con los que podrán obtener algún diploma con valor curricular también tenemos ya muchos convenios con diferentes hoteles para que ustedes puedan organizar bodas destino en no sé tal vez en alguna playa ¿no? entonces si ustedes deciden certificarse en esta parte pues no duden en empezarse a a meter en esta área para que puedan tomar absolutamente todo y podrán encontrar muchísimos convenios y tratos que ya tenemos con muchos hoteles y con muchos operadores ¿ok? y bueno algo que es súper importante comentamos que somos una franquicia online entonces 100% online yo les voy a comentar que las mayores ventas que se tienen en una franquicia es en Facebook entonces siempre hay que estarla moviendo cada instante con promociones que nos mandan los operadores a nuestro correo y Fraveo hizo muchos grupos en los que ustedes van a poder estar subiendo toda la información de sus agencias sus promociones si tienen algún evento especial no sé tal vez ustedes organizan algún tipo de grupo para hacer algún tour algún viaje todo eso lo van a poder estar subiendo en cada uno de estos y obviamente eso va a dar como resultado que tengamos muchos más seguidores ok entonces en cuanto adquieran su franquicia inmediatamente a subir todo a cada uno de estos grupos para que tengamos mejores resultados en nuestra agencia ahorita estaba viendo una pregunta que si las certificaciones tenían costo no no tienen costo ya vienen dentro del paquete al momento de ustedes adquirir su franquicia otra otra parte que ustedes van a obtener al momento de comprar su franquicia es que van a estar también en grupos de whatsapp o de telegram esto quiere decir que en ningún momento van a estar solos porque van a estar en grupos de facebook pero también en grupos de whatsapp no solamente de los operadores sino también de la franquicia en donde también en la misma se van a estar enterando de todo lo nuevo y se van a estar enterando de muchas cuestiones que manejamos que si hay un nuevo operador que si tenemos alguna capacitación que si tenemos algún fam les voy a platicar rapidísimo los fam son viajes de familiarización este tipo de viajes los organizan diferentes destinos pueden ser nacionales o internacionales en donde se les invita a las agencias de viajes a conocer a capacitarse de ese lugar de alguna cadena de hotel en donde ustedes podrán vivirlo y posterior a eso poder recomendarlo con cada uno de sus clientes estos viajes tienen una cuota de recuperación mínima en donde ustedes podrán recorrer gran parte del mundo a costos muy bajos entonces de hecho este año lo tenemos llamado el año del fam porque tenemos muchos en puerta entonces si quieren aprovechar y no solamente pensar porque es impadrísimo pensar que nosotros vamos a tener con nuestra franquicia un crecimiento profesional un incremento económico pero también van a poder ustedes tener un crecimiento personal ok y también me gustaría comentarles nada más que se me recorra el internet el costo de la franquicia para este mes ok el costo para el mes de abril es de 63.999 pesos y tenemos varias formas en las que ustedes la pueden liquidar la primera es que sea en una sola exhibición también se puede pagar a meses sin intereses 3, 6, 9 y 12 meses sin intereses con cualquier tarjeta de crédito se avisa MasterCard American Express y también lo tenemos este ah miren aquí está precisamente todos los lo cómo se podría dividir si lo pagáramos a meses sin intereses no con el costo de 63.999 y también tenemos otra forma que se llama paguitos en esta forma ustedes pueden apartar su franquicia con mil pesos e irla pagando poco a poco durante 12 meses conforme ustedes puedan y ustedes quieran esto sin intereses y esto se hace de esta manera porque cada mes la franquicia aumenta un costo de mil pesos entonces pensemos que ustedes apartan en estos días que ya faltan uno o dos días para que termine el mes ustedes la apartan con mil pesos y se tardan tal vez cinco meses en liquidarla no a ustedes se les va a respetar el costo con el que la apartaron que es de 63.999 y este no tendrán ninguna dificultad la única diferencia es que en esta última no se les entrega nada por supuesto hasta que la terminemos de pagar con las otras dos ya sea con tarjeta de crédito o en una sola exhibición por supuesto todo se entrega de forma inmediata ok y me gustaría si pudiera acompañarnos Esme para ya verificar las dudas que pudiéramos tener gracias Esme claro que sí Olita no al contrario gracias gracias a todas las personas que están con nosotros el día de hoy en la plática creo que durante la plática resolvieron bastantes dudas que ahí me interesaba a Miriam que nos dejó algunos comentarios la duda sobre las certificaciones ya la respondió Gita no nos tiene un costo y de hecho en el club de socios nosotros estamos compartiendo información para comentar que tomen todas las certificaciones que les van a ayudar muchísimo para poder tener éxito en sus ventas no me queda más que agradecerles agradecer el tiempo que nos dedicaron el día de hoy alguna otra duda claro está pero no las veo dentro del chat recordarles que me pueden encontrar en el 55 43 49 36 08 me pueden llamar me pueden mandar un whatsapp o me pueden mandar un mail a franquicia arroba jalo punto com algo súper importante pueden seguirnos en nuestras redes sociales en facebook nos encuentran como franquicia de agencia de viajes praveo ahí estamos posteando todo lo relacionado a las agencias en el canal de youtube tenemos también videos de nuestro teo compartiendo nuestras experiencias de viajes por el mundo también nos pueden buscar en instagram hasta en linkedin aparecemos y algo bien bien importante en la página www.praveo.com van a poder localizar los documentos que se firman al momento de la compra de la franquicia para que lo reviten para que puedan leer el compromiso que van a adquirir con nosotros y el compromiso que nosotros estamos adquiriendo con ustedes por aquí nos dice hay capacitación de marketing digital tenemos dentro de la del espacio de capacitación varios puntos importantes que es el posicionamiento Google y también dentro de la franquicia hay socios que son especialistas en el tema y que por ser praveo se pueden dar un precio preferencial para que tengas mayor conocimiento sobre el marketing digital ya desde un profesional que eso también es algo que se nos había pasado compartirles pero dentro de la misma comunidad también consumimos los servicios que los demás puedan ofrecer y te puede servir un montón también nos preguntan cuál es la página de YouTube pueden ir a YouTube y colocar la palabra frabeo y con eso les van a aparecer ahí los videos donde sale holguita donde está su servidora las chicas compartiendo información o incluso están en el lado ¿vale? gracias a todos por acompañarnos espero de verdad tenerlos formando muy pronto parte de la familia frabeo vamos a estar al pendiente de sus mensajes de sus correos y que inicie en mayo con todo gracias a ti Xochitl por acompañarnos hoy gracias holguita yo me despido y nos estamos viendo el próximo jueves a esta misma hora en otra plática informativa de la gracias chicas que también estuvieron por ahí muchas gracias a todos que tengan un excelente día acérquense a cualquiera de los que estamos trabajando y laborando especialmente para que ustedes tengan su propio negocio quien dijo miedo vámonos por nuestro propio negocio me encuentran en el 55 59 66 26 43 estoy a sus órdenes gracias mi Esme bye 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 6 6 8 7 7